Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Me imagino que todos estamos cansados, pero saludos a todos. Buenas noches, buenas noches. José Gordas, Mundo Urbano TV. Alexis y Fido. Quería preguntarles de todos los éxitos que tienen. ¿Cuál es? Siempre uno como artista tiene un éxito favorito. ¿Cuál de sus éxitos es que más orgulloso se siente? ¿Y por qué? Bueno, yo te puedo decir que tenemos un éxito que se llama Donde Estés Llegaré. Y es porque entramos en una nueva faceta de una letra ahí con ese tema mucho más positiva. Y de eso se trata el tema. Donde Estés Llegaré y tiene un estilo romántico, pero puedes bailar ese reggaetón. Hola, mi nombre es Nena Abdelnour. Esto es para Telediario en Fort Myers. Hola. La pregunta es para ti, Alesia. Quisiera preguntarte tú, porque eres una actriz joven, ¿qué quisieras guardar a pesar de que es una carrera tan difícil y donde tienes que madurar tan rápido? ¿Qué quieres guardar de inocencia? Ay, mira, yo soy una persona... Sí, muy buena pregunta, muy bonita. Mira, la verdad, yo soy una persona fuera de los escenarios, a pesar de que me vieron ahí rompiendo cintura esta noche. Soy una persona muy sencilla y la humildad es primero, lo que siempre me han enseñado y creo que es lo que me ha mantenido sana, aparte de Dios, en esta carrera. Pero soy una persona muy relajada, me encantaría Disney con mi familia, no maquillarme, me la paso en Converse. Yo creo que es guardar eso, la sencillez y la humildad, que es lo más importante, ¿no? Y muy noble, una niña muy noble. Gracias a ti por esa pregunta. Bueno, yo quería preguntarles a Alexis y Fido por el remix que acaba de estrenarse con Maluma. Cuéntenos. Bueno, Maluma nosotros lo conocemos desde hace muchos años, desde que comenzó su carrera en Colombia y siempre le hemos visto futuro a lo que él hace, al igual que los otros compañeros colombianos. Y estamos muy orgullosos de que le esté yendo muy bien, porque son chamaquetos que se han fajado mucho, pues por lograr el éxito, ¿verdad? Y que ya hayan brincado el charco como Alexis y Fido y que le esté yendo igual que a nosotros, así de grande. Pues nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Y siempre hemos querido trabajar con ellos. Lo que pasa es que ahora ellos están súper ocupados y Alexis y Fido también, ¿me entienden? Pero se puede hacer algo con J Balvin, se puede hacer algo con Maluma y queremos trabajar con Welfine, con diferentes artistas de allá. Farina, otros más de allá. Buenas noches, gracias. Gracias, Manuel.